¡Mira! Oiga, consígamelo un garfón al Aarón, que ya está aburrido de ser virgen, no es cabrón. Tabita y Aarón, una pareja que vivirá el caos. ¡Ay, chuta! Una novia desesperada. Yo dejé el tren no ahí. ¿Cómo se le ponió un traje equivocado? Se perdió el traje, mi traje. ¡Ay, mi, mi! ¡Salven a esta novia desesperada! Está todo confirmado, pero no está en lugar de... Nunca me voy a casar. ¿Qué hicieron ustedes para que el papá se enojara? Voy a contar detalles. Según mi hija, se va avergüenzándome. Un padre que se niega a participar de la fiesta. Mi suela estaba pensando, ella misma, en entregar a la tabia. Una pareja que ve con temor cómo el sueño de la boda ideal se derrumba. ¡Liña 8! Lágrimas de amor. ¡Que no nos demoremos tanto! ¡Que no nos demoremos tanto! Y también... ¿Por dónde pasó? ...dos novios gitanos deciden casarse en pleno invierno. Por eso nadie nos hace casamiento desde esta fecha. La lluvia podría estropearlo todo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué mal será la mía que está? ¡Gotando la carpa! Mañana va a dormir con el marido. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? El rito más sagrado de los gitanos. La prueba de la virginidad. Esa manzana, cuando se ve la virginidad, si sale bien, va disparando. Sí, está nerviosa y... No hay que comprenderla. No es algo íntimo. No, todo el mundo sabe, todo el mundo está pendiente de esa cosa. ¿A quién le tienes miedo, yo? Eh... La noche. Dos historias. Dos parejas detrás de un sí. Estoy nerviosa porque él no llega. ¡No, no, no! ¡Joda! Parece que soy la novia, nomás la que falta arreglarse. Sí, pues sí, ya está. Con una cara de... No es muy sola. Mírala ahora aquí, es súper tarde. ¿Dónde está el novio? A ver, en media hora más me caza. Chao, chiquillo. ¿Aaron? ¿Y tú te vas a casar así para los machinórios? ¡Yapo, te vas a casar a Tabita! ¡Ay, qué papu! ¡Yapo! Mira, tú ya andas pelotando. ¡Ay, qué cuerpo, qué cuerpo! ¡Tavi! ¡Yapo! Tíramelo en pecho. ¡Vos con la jueza el tiro, apúrate! Para mí, el matrimonio es el momento más sublime que hay. Porque no todos tienen el don de poder casarse. ¡Uy, que la voy a sudarla! ¡No, Carla, novia, novia! ¿Usted qué le hace? ¿Te irá a casarte o no te irá a casarte? ¡Ay, que viste, por favor! ¡Ya, te ocurra ahí nomás! ¿Qué se repite, César? ¿Puedes decir o no? ¿Va a casarte o no te vas a casarte? ¡Oye, que sí! Ya, no, 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 no. Se va a casar. ¿Va a funcionar la cosa? Vamos, vamos, vamos. Hoy es el matrimonio civil de Tabita y Aarón, una pareja de novios que trabaja en la feria. La familia de ella ha montado una verdadera empresa en torno a este negocio. Y el novio, como él mismo dice, pasó de vagar en las calles a transformarse en la mano derecha de su sueño. Pero lamentablemente Tabita no le ha pasado nada bien en los preparativos de su matrimonio. A solo días de la boda le avisaron que el lugar que se había conseguido para la fiesta ya no estaba disponible. Y a eso se suma una fuerte discusión que tuvo con su padre y que hizo que él se marginara de toda celebración. ¿Ahí sabía algo de tu papi? Mira, vale, está encerrado en la pieza, así que no me pregunté. Venga, venga, acompáñenme, yo quiero que esté a ustedes. Venga, venga, venga. ¿Y tú sabes qué? Sería un milagro de Dios que estuviera aquí. Ay, vale, que me duele. Acelerar ahí, vamos. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ir. Voy a ir a llorarse. Yo me había gustado que él haya estado viendo la posibilidad de su hija. Bueno, bueno, no quiero pensar nada más que esto nomás termine luego. ¿Mamá? Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse en todas las circunstancias de la vida, ya sean aquellos momentos plenos de dicha o alguno que otro momento triste. Porque amor significa aceptar al otro tal como es. Ni siquiera se acercó a mi jovenito. Esperé hasta el último momento. Doña Tabita Samara Salcedo Sea, ¿quiere como su marido a don Aarón Migueas Gutiérrez Castro? Sí, sí acepto. No sé cómo me tomaron cuenta, mamá. Me ignoraron. Los declaro casados en nombre de la ley. Gracias. Siempre está el fin, hasta que la muerte nos separe. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa lo que llegara a acontecer en su marido. Tiene que ser la fiel hasta la vida. Seguí con él. Acompáñame. Por favor, don Aarón. Por el amor de mí. Por favor. No me quita. Hágalo, hágalo por mí. Todo el saludo con la tarjetita. Gracias. Yo quiero que usted esté conmigo. No. Oye, yo no, ahora sí. Dijo. Me duele igual porque es como mi papá. Le aprendí a querer. Igual me duele. Igual me duele. ¿Puedo, Aarón? Vamos. Estudie, tiene que estar con esto. Yo, antes de ir, fui a la pieza, le dije, no me digáis, papá, ni me digáis. Entonces, ¿cómo me puedo acercar a él? Dígame. Vamos, que sea en Mediamito, tomate. Estoy de las 4 de la mañana aquí. Todo una maña pa' que crees. Cada pesquilla. Todo una maña pa' que crees que la cae, p***o. Pa' que crees que la cae, p***o. Hay otro mundo aquí. Hay gente que ni siquiera duerme. Pasan toda una semana sin dormir. Tabita, chiquita, una puradita, un guacho, mira, su primo, tengo listo aquí el desayuno. Gente, hola, buenos días. La gente pide de esta. Estas son para el barrio donde trabajamos nosotros. Sí. Y estas son para la talla. Estas son para la pobla. Vamos a buscar el camión para que retiremos el tiro. Ya sabía mi señor. Yo no sabía manejar. Yo a la tallita le tengo mucho que agradecer por todo lo que... Era una mujer muy inteligente. Antes yo no me portaba muy bien. Era malulo, se podría decir. Malas juntas. Personas que creía que eran mi amigo. Era muy malos pasos. Hasta que conocí bien a la talla. Dejé de hacer todo ahí. Ahí ya me dediqué a portarme bien. Sí, me tocó un yerno bueno. Por lo menos... Por ahí voy a ganador. Tabita. Permiso. ¿Cómo estás? Sí. Bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Necesitamos saber. Que no lo creas. Se ganó el cariño mío. Se lo ganó. Lo quiero más que mi hija. Mi papá no han estado muy bien las cosas. Más porque él me sacó el casamiento. Me dijo que no quería estar. Por ejemplo, ayer... El hombre solito... El suelito médico quiere un cafecito. Ya hay por ahí. Deme un cafecito. Ni hija, ni por... Es duro, no te lo gusta. Que el papá, que es quien entrega en el altar, te diga en este momento tan importante que no va a poder estar y porque no quiere, por problemas familiares, entonces es difícil. Mi hermano le dio todo. A las cabras nunca le faltó nada. Siempre mi hermana se sacaba el pan por ella. Entonces... En cuanto a lo material, siempre le dio todos los mejores lujos. Las cabras siempre tienen un nana. Nunca... Ni un calzón se la da la buena. No sé, esto no puede quedar afuera. Él tiene que participar, tiene que estar ahí. O sea, es que el padre de la novia es fundamental. Sí. No sabe nada que va a ser que se haga el agua. ¿No? ¿No que la temita lo golpeó ayer? La famosa Luli. Hola. Yo soy la Luli, llevo 20 años trabajando acá. Yo nunca había trabajado en las ferias. A mí me da... Veía que todos los ferianos eran cochinos. Qué avergonzado, el piñiñiento. Y mira dónde está ahora. O era la dobladita, la rompa. Sí. Así la hacía. No, es que me dolía mucho la espalda. Me dio un lumbado que... No, siempre me doy la espalda. Lo que me tiene afligida el lugar, no, no, es que no lo hemos encontrado. Todavía no he encontrado el lugar. Claro. Está llorado toda, casera toda. Que tan solo hablarlo se me... Sí. ¿Te das angustia? Sí. Sí, mucha. Ándate despacito, despacito. Hacia arriba. Tenemos que tener seis capas. Y una, dos, tres, cuatro y cuatro personas que nos deben. Aquí es la primera. Comenzamos. No queda nada para el matrimonio. Si supieran cómo me siento y que todavía no entregué el... No esté el lugar, que no pueda encontrar los partes. Y aunque no lo crea, esto es como de loco. Está todo confirmado. Banquetería, servicios, todo, todo. Pero no está el lugar. Nosotros entendemos perfectamente bien tu angustia. Sabemos además que está pasando por un momento súper difícil. Nunca nos había tocado. De todas las parejas de novios con las que hemos estado. Y como sabemos que es algo súper difícil, vamos a intentar ayudar. ¿Cómo estás? Rodrigo Torres. ¿Qué te di en mente? Tengo en mente este traje. Que me quede como para mí, para mis portas. Claro, que como el hombre es tan chico... ¿Puedes estar tú, entonces? Yo soy Tabita. ¿Qué te di en mente? A mí, para Tabita, me gustaría que ella fuera descontado de aquí, tratando que sea cinturado. ¿Qué te va a hacer de ahí? Por las partes que se le salgan los neumáticos de este lado. ¿Con velo o sin velo? ¿Con velo? ¿Con velo? ¿Con velo? ¿Puede ser la tarde de colegio? ¿Puede ser la tarde de colegio? ¿Cómo se ve? Bueno, un poquito... ¿A lo que se te alargue? ¿Por qué se le ve más infladito? Parece que le faltó más pechuga ahí. ¡Oh! Bueno, ella también puede ir de blanco porque ya no ha pasado nada. Ah, bueno. No pasa nada, claro. ¿Con mayor razón, entonces? ¡No pasa nada! Por favor, señores televidentes, mis amigas que me están escuchando, no pasa nada. No pasa nada. Hoy día vamos a ir a un partido con los muchachos para ajustar las monas para el casamiento. ¡Mamá, yo no pedí plata a la mamá y al papá! ¡Córrale! ¡Córrale! Le falta igual plata, por eso estoy haciendo esta confritada. ¿Cuánto completo vamos a hacer? ¿60? 60. ¿Y ahí? ¿Para qué va a hacer esta plata? Porque falta pagarle a los garzones, tía. ¡Para! ¡Ahora! 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 ¡Empúntale! 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 ¡Para la piruta! ¡Anda, a ver a tu marido ya afuera! ¡Ssk! ¡La corre, la corre, la corre! ¡Solo con el arco! ¡Solo! ¡Solo con el arco de alfeste! ¡Chutea! ¡Para afuera! ¡Ojalá que no esté así por matrimonio! ¡Capaz que chute a otro lado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suéltelo malo! ¡Suéltelo malo! ¡Suéltelo malo! ¡Gol! ¡Aran! ¡Por fin sí sí es un gol! El Aarón juega bien ¿Americana su cruz? Ya, pues para completo Ya, bueno completo cabro, bueno completo ¡Conciente completo! ¿Para lo de los garzones? ¿Para lo de los garzones? Sí, yo creo que, o sea igual Para lo de ellos está como más claro, pero Para el caballero Porque se los va a llevar el pastor Rodrigo Y él va a tener que ir a buscarla allá arriba Y después llevarlas, igual tenemos que juntar plata para eso La negativa del padre de Tabita De acompañarla el día de su matrimonio Se mantiene, entonces para aliviarla De al menos un problema, y tal como le prometimos Hicimos la gestión necesaria para que esta pareja Cumpla el sueño de toda su vida Casarse en una parcela al aire libre ¡Sí! ¡Sí! Le doy la bienvenida a nombre de Camarón Producciones Nuestro centro de eventos Patagual Pasen para que lo vengan a conocer Yo me pongo a pensar ¿No tenemos palabras? Sí, pues, le damos primeramente gracias al canal Para ayudarnos a este lugar Poderlo tener para nosotros, que somos ferianos Danos este lugar, este predilegio, esta honra De que Dios los haya usado a ustedes Y esperando que mi marido también pueda disfrutar este lugar Tan rica Son las dos de cuarto Después voy a dormir con un hombre grande Con mi esposo Espero que todo esto que estamos viviendo sea Sea para toda la vida Me siento rara Aún todavía no lo puedo creer Te amo, Tavi Quiero estar ahí Cuando diga ya Puedes besar a la novia Chao, chao Chao ¿Es que la hermana Elena haga el ajiz de gallina? que se echa a perder todo ¿Viste la olla? Se echó a perder todas, ¿sabés? Todas, todas las pechugas de pollo, todas. ¿Me han ganado de pegarle algo? ¿A qué le da? Ahora ahí como que ya me estoy poniendo ya nerviosa. Están llegando los artistas, así que están llegando los artistas. Vamos, vamos, todos elegidos. ¿Y si un desconocido se acerca de donde su persona le pese flores? Es el impulso. Ya, tú ahí tienes flores. ¿Qué me gusta de fuera para usted? Pero usted ya es lo más caballero del mundo. Una, una, aproveche. Una flor por otra flor. Una flor por una rosa. Estamos trabajando, es de la noche en casa, pobre. Bueno, hay algo de desorden, todavía no se ponen de acuerdo. Mozos que están en un lado, otros que están esperando acá. Hay que llevarlos hasta el lugar, el camión que no se consiguen para los instrumentos. Y Tabita, ¿qué comienza a desesperarse? Estamos bien de pelo. ¿Y los papás? Mi papá no está. No sé si es que esté él después de la noche. ¿Qué hicieron ustedes para que el papá se enojara? Nosotros un día conversando, antes de que nos estuviéramos organizando y todo. Le dije, papá, tenés que ponerte un terno para que te veáis bonito, para que nos veamos bonitos todos y todo. Pero nunca pensé que pasaran unos meses y saliera con la empanada y que él diga que yo lo obligué a ponerse un traje. No puedo entender cómo ahora se comporta como un cabro, chico, porque esa es la palabra. ¿Te puedo dar un consejo? Mira, a veces uno dice cosas que le salen un poco bruscas. Y a lo mejor él sencillamente se sintió ofendido cuando tú le dijiste que se pusiera un traje. Él es un hombre en la feria que está acostumbrado a andar por acá trabajando, trasladando cajas. Y no será un buen momento para decirle, ¿sabes qué, papá? Me equivoqué, anda como quieras vestido al matrimonio y yo te voy a recibir igual. El carácter lo está con mis sueños. Es muy enojona. Yo fui súper sincera, honesta, de decirle, papá, yo solo creo que te veas bien. Yo creo que no voy a ir feliz al altar si sigue esta cuestión y se lo juro que tengo puras ganas de explotar. Este es el día más feliz de la vía, ¿eh? ¿Se te olvida? Vamos nomás, amor, para que empezara a tirar el camión chico. Ahora vamos a ver si resulta el camión chico. ¿No están las llaves? Pregúntale al Miguel. Pregúntale a tu mamá si tiene la llave del camión. No te gusta porque ahora sí que estoy más mal que nunca. ¿Las llaves dónde están? ¿Las pillaron? ¿Quién las tiene? Las llaves del camión, la David dice que la pasó de rastelita, la rastelita dice que no, que no la ha visto. Así que descarten el camión. No, no digan nada, porque dos días antes debieron empezar a buscar la llave, es decir, hoy día, ahora, se buscan las llaves. ¿Lo acompaño para allá? ¿Ya? ¿Yo? ¿Qué pasó? Pues que, bueno, según mi hija, se avergüenzan de mí. A mí no me ha dicho eso. A mí me dijo que ella lo quería mucho a usted, que quería que usted estuviera presente en este momento, pero que le había pedido y le había ofrecido ponerse un faje. ¿Por qué? Con el terno, o así, yo soy la misma persona. Si no me hubiera sido así, mira, se criaron aquí, en cajita de cartón. ¿Por acá? Humilde, un hijo, no puede poner condición a un padre. Ya, pero no es momento para recordar, yo creo, todo lo malo. Yo creo que es un buen momento para que todos reconozcan que errores cometieron, más o menos. Pero se abracen y lo pasen bien hoy día. Mira, si yo lo voy a la sala, yo voy a ir, pero el baño que llevo dentro de mí ya... Tiene pena. Más que pena. No me importa si... Es el 100%. Ya, 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 ya. Voy llegando a la casa para que el papá se espere, para la torta. ¿Le hago partillo? No. ¿Le hago? Vamos. Ay, caras, Dios mío. Vamos, ahora. Vamos. Ay, caras, Dios mío. Voy a echar un poquito el auto para atrás, y después lo tiramos para adelante. Tiene que ser de mes, o sea. Salven, salven a esta novia desesperada. ¡Me cago hoy día! ¡Ahora! ¡Eso, caballero se va a casar! ¡No, no, no! Ahí, sí, lo viste, sí. Ya veía que no salía. Este es el equipito del Fairo, el malo allí. Eso te va a servir para la noche de boda, ¿no? ¡Ay, casero! Voy a tener que mandar a alguien a quien se lo vaya a dejar para allá. ¿O yo? ¿Cómo quiere que lo haga yo? Pero usted va a estar en la casa, va a ver a alguien en la casa. ¿Cómo? Dígame. Mire, espéreme ahí. Yo voy a tratar de hacer... Voy a buscar la torta, y me voy para allá, para su casa. ¿Qué pasó? Voy a tener una rueda pinchada. Este sí que es bendición de Dios. ¿Suscríbete para todos? Te hay que ir a la pastelería a todos lados. ¿Y las flores que están en el lado, te hay que sacarlas? Que se lleven todos. Cuando venga el pastor Rodrigo, que se lleve todo. Que se lleve todo, los pacheles y las flores. Las copas ya se las llevaron. Ya, muchachos, vamos. Si es guapo que está al lado, no harás. Mira. El señor sí, como se escucha. Hay que escucharlo para atrás. A los soldados, a la rueda, a la rueda. Ahí, ya la escucho ahí. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Dale, no! ¡Dale! ¿Cuándo hayan pasado estas cosas, yo creo, en un matrimonio? Oye, bueno, pasaban cosas peores, yo creo. Oye, compadre, tenís malo el freno también, pues. El novio también está malo. Buena. Ya, ¿dónde está el zonista? ¿Dónde está el zonista? Gracias, maestro. Mami. Oye, mami. ¡Mami! Dejé un pedido para que me lo tengan a mano porque se lo tengo que ir a dejar a don Mario ahora. ¿Le da con qué tengo que ir a la casa de él? ¿Ya, muchachos? ¿Ya? ¿Ayudarte de nuevo acá ahora? ¿Vamos? ¿Personista? Déjale a este río, no, sí. ¿No? Voy a sacar mucho. ¿Sabes que tengo que ir a buscar la torta, don Mario? Me casó hoy día, no lo puede creer, oiga. ¡Chuta! ¡Oye, vamos! ¡Bravo! ¿Y el novio? ¿Me está brincando, ya? ¡Fuea! ¡Ya, ya, ya! ¡Viva, gente! ¡Viva, gente! ¡Viva, gente! ¿Está bien, sí? Nunca pensé que era tan difícil casarse, compadre. Lo difícil es después convivir, aprender a convivir como pareja. Es como medio raro que una novia se bañe y casse a las tres. Ninguna, ninguna de las familias ha llegado la hora. Y me caso a las siete. ¡Oye, apúrate, yo también me tengo que arrancar! ¿Aló? Lo otro que nos revisamos fue el agua, ¿no? ¿Qué trae? ¿Te siento bastante con este motor? ¡Viva, tira! ¡Púrate, hermana! ¿Va subiendo a harta la temperatura? Se te mola más que yo, jo. ¡Ya, pues, está bien! ¡No, yo te voy a bañar! ¡Yo voy primero! ¡No! ¿Te entiendo? ¡Sí! ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¿Tú vas a tomar? ¿Ya me te dejó hacer algo? ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ave! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no, no, no! ¡No le vayas! ¡Uy! ¡Otra vez se te muera! ¿Qué pasó? ¡Tiene que ser el más fuerte! ¡Nunca me voy a casar! ¡No, no, no, no! ¡Nunca me está esperando! ¡Don Mario, voy a... ¡Reciente yo estoy en su pedido acá en la feria! ¡Ya, no se preocupe, ya! ¡Chao! ¡Muy derecho! ¡Tengo que ir por acá! ¡Oh, pero mira! ¡Señor de ahí va a estar listo! ¡Ya, gracias! Y mucho el calor que hay adentro Así que por lo menos tendrían que tener un refrigerador más grande para poner todo esto La intoxicación con cremas malas no es nada muy buena lo de eso ¿Sabés que necesitamos una congeladora? Una congeladora, ¿cierto? Bueno, un refrigerador ¿Un refrigerador? Sí, porque si no se va a echar a perder la comida ¿Otra de esas no le serviría? ¿Otra de esas? Ya, ya Yo tenía que estar a las dos y media en la peluquería ¡Miren la hora! ¡Miren la hora! ¡Más pido! ¡Tavita, tranquila nomás! No se acelere tanto Después para la luna de mí no va a tener ni ganas, Tavita Ve, le dije que iba a llegar ¿Viva la comida? Sí, pues no quería que viniera y aquí estoy ¡Para que se relaje, para que se relaje! ¡Tévame! ¡Chao! ¿Oye, esto va a ir a dejar a la casa ir hoy? ¡Chao! ¡Casa, andamos, vamos a casar! ¡Que la rueda calen ya! Hola Buenas tardes Todo esto es gracias a la señora Nicole Ella es mi caserita de muchos años Ella que es amorosa ¿Ves? Aarón tiene que estar vuelto loco Yo creo que más ratito lo voy a llamar Si es que no me llama él o que me estén llamando Oye, ¿usted no se ha venido acá, Santiago? No, estoy acá Estamos ordenando ¿Allá en Huil? Oye, ahora tenés que ir a cambiar mi ropa a la casa ¡Aarón! Tenés que venir a arreglarte Sí, pero después, todavía no Venga, hazlo más No peleemos, por favor Ya Ya, chao, papi Ya Oh, mierda, dale No, muchachos No sé que se me acuerdan El arón todavía no viene de Huil ¿Hacia acá, Santiago? ¿Hacera? Yo no sé Yo caché que iba a llegar yo ¿Quién? ¿Quién? Ya, por ahí Ahora, para adelante Pesa 80 kilos el problema Estoy nerviosa porque él no llega Agarra, bueno No, 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 dale No, no, dale No, no, dale Se refar igual con las piedras que tiene ¿Cómo quiere? Tiene que relajarte, no se me puede llegar igual Sí Igual te va a esperar así Sí, bien Espectacular Esto es de novia Guaguita, te amo mucho Lo que hay que ser, viste Pero te amo, te amo No sé, para mí casarme con arón Es tener una libertad en arón Porque cuando yo, por ejemplo Escuchaba a mis amigas que decían Oh, yo fui a la playa conmigo, Lolo Igual que con el otro día O fuimos a la playa por la tarde Yo ni siquiera eso De mi traña de pololeo Yo nunca fui y salí así Acomódate para atrás Relájate Si todavía no te casáis Pero por ahora ya estáis jodidos ¿Por ahora las seis? ¿Por ahora no las seis y media? No, no quiero llorar Que lo vea y arreglar Sí Muerto Si supiera cuánto lo amamos Y cuánto queremos ayudarlo Adentro, converse con ellos Si no voy a llorar Me asocien a la gente que se va en el bus Porque están acalorados en el bus Hija, ¿usted se va en el bus? Sí Porque estamos listos ¿Quién más? No, no, no ¿Va a ver usted se va en el bus? Sí Se va a ver ¿Hija, nos vamos en el bus, ¿cierto? Voy a llorar Quédate igual Ya Ahora nos vamos, tío Oye Les doy, por favor, cinco minutos Vamos ¿Aló, señora Liana? Sí Dígale ¿Sabes que se quedó un calzoncillo que está en una caja? Tabita Dicen la verdad Un tema de nuestra caja Que está en la caja No sé dónde Ya, chocho ¿Y qué se lo va a mandar? Se me la había que dar el calzoncillo Mamita Se pusieron el traje del Rolando Arón Arón, te estás llamando por teléfono Porque se me dijo Entre el ropero, entre el ropero está el traje Yo ahora que veo aquí no hay ningún traje ¿En la cama estaba mi terno? ¿Cómo será poner un traje equivocado? Puta, si son tan perfe Yo en delante y yo dejé el terno ahí ¿Y yo que no sabés quién estuvo dueña de casa aquí? Yo recién No, pero es que aquí no vive nadie ¿Qué te pasó? No estamos tratando Es que yo no creo que la carola iba a llegar y se iba a meter a sacar las cosas La carola no fue Pero yo tenía que ir para allá Apuera, te tienen la carola Llamé a la estrada como que se van primero para que se lleven el traje y se nos dan el cambio Se perdió el traje, mi traje Más encima, bolita, yo no hay que ir sin carcóxilio Se me está leyendo el paño, cuidado No muestran eso El traje Es el traje del Sebastián ¿Quién? El traje es para el Seba No, sí, me lo pasó el ladrón Para allá, hacia allá El traje ese, ¿quién te lo pasó? ¿A dónde lo pasó el marido? ¿Larón llamó al marido? ¿El traje del niñito del Sebastián? ¿De dónde están los troteros? No tengo, eso estoy llamando al Arón, ponte la L para esa No me contesta ¿Aló? ¿Con qué es que lo van a dar? No, he equivocado ¿En la pieza de la tabla estaría? ¿Javi está ahí ocupada? ¿Javi es de la pieza que me dio traje acá? Un terno, vea un terno Un terno negro ¿Aló? Oye, que no salga la tarde porque yo voy para allá No, si la cabita está dentro de la pieza ¿Voy para allá yo? Ya, si el Seba dice, el que está puesto es Se lo sacan Claro, y se lo cambian ¿Cómo van a perder las cuestiones? ¿Quién hizo la cama acá? Papi, ven Es tu hija No quiero ¿Pero cómo? Yo no hice la cama ¿A qué hora me viste? Nadie la hizo, nadie la hizo Es soberbio No, yo no quiero No soy soberbio Vamos Es tu hija No quiero Esta Navidad no solo el viejito pascual Pero son buenos regalos Porque con la compra de cualquier prepago Claro Desde 30.900 pesos O contratando un plan desde 14.900 pesos Te puedes llevar una de estas espectaculares Music Bags Para que compartas y disfrutes de la mejor música Y lo mejor de todo es que solo necesitas tu celular Claro O si prefieres, también puedes llevarte estos increíbles roles luminosos Para que te muevas donde quieras Porque con Claro, claro que tienes más Que en la cama estaba mi tendo ¿Cómo será poner un traje equivocado? Se perdió el traje, mi traje Se pierden las cuestiones aquí mismo en la casa ¿Cómo van a perder las cuestiones? El tendo que se puso el ruro se lo está sacando ¿Quién hizo la cama acá? ¿Quién hizo la cama, Cati? No sé Nadie la hizo Nadie, nadie la hizo la cama ¿Pero cómo? Yo no hice la cama ¿Para qué hora me viste? La Cati no la hizo, nadie la hizo No hay nada No busqué porque lo único que encontramos por tu camisa que era eso Al aire me da por la cresta ¿Vosotros y mi marido? A la mano ¿No? A la mano, a la mano, a la mano ¿Viste que veis machucado? ¿Vas a pasar con él? Sí, voy a pasar con él No Es que me gustan los chiquititos Los calzoncillos, ¿dónde están? Ya ¿Ves lo que me faltó? Ya, apúrate, te vas a rechazar Joder A ver, a ver 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 Pero lo que es raro es que ¿cómo se puede perder un traje? Este tendo de mi hermano, para mí Él me lo prestó, digo Yo no estoy acostumbrado a esta ropa A mí A mí esta ropa A ver A vocación importante, ¿no? De eso, nunca, nunca Ni a palo me habría puesto un telmo Ya muchachos, hasta ahí nomás Llegamos ya Ahí tengo todo mi traje Y van a ver Va a ver el arreglo que sale después Chao ¿El arreglo? ¿Pero qué tiene? Es que, ¿y por eso cómo te desgénelando? Pues David, mira ¿Y el Sergio? ¿Quién era que vamos con el auto? ¿En qué hora vamos a ir? Vamos a tener que el Sergio Obligar que no llegue a los chiquillos nomás No se pongan nerviosos porque lo más importante es que llegue Y que la entrada sea bonita El auto nadie la va a ver Ay, señor Y yo no quiero ¿Nos vamos a ir? ¿Es mucho rato? No Hola, papito Habían hablado de las seis de la tarde ya Papi Papi, ven Estelita Papito No Padre eterno, señor amado Estamos en este momento, padre Es importante, señor amado, aquí para mi hermano, señor amado Y también para mí, señor amado ¿No soy soberbio? Bueno Es tu hija No quiero Pero no me hice nadie No quiero que te enseñe No es eso, padre Porque formarán una familia, señor amado Se formarán una carne, padre amado Se unirán en matrimonio, señor amado Padre, protégelo, señor Y ayúdalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, señor Amén Ya, papi, venga Vamos, vamos Venga, pa' acá Espérate, espérate Ay, señor Esperemos no más que llegue Muy Esa ropa de allá De lado, de lado De lado Vamos a hacer un cambio de auto después Porque el auto de la novia no llegó Para ello Yo creo que me voy a estar casando a la ocho Era a la seis No, yo muero en la camionera No, te dije Es con la novia Sí, acá tiene que ir conmigo Por amor a Dios Lo voy a hacer Sí, está bien Por amor a Dios Se va la novia Qué rico Qué rico Pa' que todo chile bebé Yo estoy en casa Ando a recibir a la gente Porque está toda la gente Y ya Tiene tres hijas De las tres hijas La primera es que se les casa Y yo le digo Si tuviera mi papá conmigo Mi papá nunca va a dejarme de lado Una hija No se le hace eso Menos su patrimonio Yo a mi hija le he dado todo A lo mejor He cometido errores De no decirle hija te quiero La amo Pero Me pagaron con la peor moneda Quiero mostrarte El compromiso de Aarón Que hizo contigo hace unos minutos Mi compromiso Es amarte Quererte Tú sabes que eres todo para mí Y no te quiero fallarte Quiero hacerte fiel hasta la muerte Amarte Respetarte Cuidarte Y valorarte Como un mayor tesoro Que Dios me entregó contigo Te quiero hacer la mujer más feliz Te amo Y espero que Todo esto que estamos haciendo Sea Sea con la bendición de Dios Siempre deseamos pasar un momento Solos Juntos Y justo ahora es la oportunidad Es la oportunidad De disfrutarnos los dos De salir sin temor a ningún lado De que no van a haber horarios Espero que esta palabra igual Quede marcada Y que sea en verdad Te amo Y quiero que siempre confíes en mí Ay Qué rico Ya ¿Qué te están esperando? Se va a ir la liga Yo me hecha Nos vamos en la camioneta del papá Correcto Harto nos ha costado Estoy pero Con los dedos Deos de punta Dale hermano Vamos con dos horas de atraso Que llegue luego Ay Yo estoy nerviosa ¿Estás nervioso? Me han ganado en Miami ¿Qué? Hola Cristina Hola mi caballero Mi suero ¿Está mi suero? ¿Está bien? ¿Está bien? Esta tarde te vi Nerviosa de esperar De blanco te llevé Ante el juez del lugar Y no sabes qué hacer Si reír o llorar Yo cumplo mi deber Y ordeno de esperar Gracias, don De Te quiero mucho Le damos la bienvenida a los novios En esta noche Dios bendiga grandemente la unión que ellos van a contraer El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios Y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia Muchas gracias y perdonen No, nada más pues de verdad Y los hijos respeten y honor a sus padres Y ojalá esto a muchos hijos les sirva para que se van a apreciar y valorizar al papá Adiós Para solemnizar Antes el todopoderoso El matrimonio Que este hombre Y esta mujer Se han celebrado Ante las autoridades Barón Gutiérrez Toma usted A esta mujer Como su legítima esposa Promete Amarla Honrarla Y rechazando A todas las demás mujeres Serle fiel Mientras vivan los dos Que se escuche por favor Que se escuche por favor ¿Ya? Acepto Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Tabita Salcedo Toma usted a este hombre Como su legítimo esposo Promete amarlo Honrarlo Y rechazando A todos los demás hombres Serle fiel Mientras vivan los dos Acepto El amor también Arón Proteja usted a esta mujer Que ahora se somete a su cuidado De tal manera que ninguna acción Ni palabra suya Ensombrezcan de amargura su rostro Y a los dos les digo No permitan Y que sus ojos Pierdan el brillo Con que resplandecían Durante el noviazgo Yo los declaro Esposo y esposa En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A lo que Dios Ha unido Que ningún hombre Los separe Y me atrapa En un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de cera Que no puedo soltar La noche del viernesgo La noche Laura Cuando treco a tus ojos Me enfrento a las dos Dos cerros de agua ¡Lalala, Lala! ¡Lalala, Lala, Lala! ¡Lalala, Lala! ¡Si pudiera pasearme con ti! ¡Aaron, todavía no! ¡Perdón, senalaron! ¡Buah, bueno! Mi papá dio... se doblegó. Él con toda su rabia, con su tal potencia... ...con todas las potencias que él tiene con... ...con lo que pasó... ...ya está bien, está bueno ya que nosotros también... ...hagamos a lo que él también... ...quiere escuchar. Él quiere escuchar una palabra... ...dulce. Pero esto que hizo para mí me demuestra que... ...que él ama. David, te ama demasiado a ti... ...a tu hermana. ¿Estamos con cuáles, Marín? ¡Ya, vamos! Marín, el pastel de choclo. ¡Estamos! Oye, ¿dónde están los novios? ¡Pero de la vuelta a los novios! ¡Está rico! ¡Pero aquí la voy! ¡Porque hay una de esas que nos fue de luna en él! ¡Y nos dejó aquí! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, Tabita, te necesito ya! ¡Pero ya! ¡Sí! ¡Pero oscura! ¡Pero ya, ya! ¡Ya nos vamos! ¡Ya! Estos pasteles de choclo... ...van a ser para que mañana... ...los novios no tengan que cocinar. ¡Sí! Y por supuesto que estos pasteles de choclo... ...son afrodisíacos... ...y espero que el novio no me defraude. ¡Pero! Ahí llegaron. ¡Alterra! ¡El matrimonio Mutierrez Sanseo! ¡No ponemos en pie! ¡Uy! ¡Hola! 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 ¿Dónde está la mujer soltero? ¿Usted es soltero? ¡Sí! Los compadres que tienen la corbata como apretada, suéltensela un poquitito porque comenzó la fiesta, papá. Ahora todos vamos a caminar, por las calles de nuestra ciudad, la luz de Cristo resplandecerá. ¡Máil, lo máximo! Pero bueno, va a ser una cosa. ¡No, de un amigo no! ¡No, no! ¡Lo hizo como una amistad que hay! ¡Vamos a ir arriba, palmas arriba! ¡Y dale dale oh! ¡Dale oh! ¡Grita fuerte! ¡Y dale dale oh! ¡Dale oh! ¡¿Qué hora es que juegan las novedades?! ¡Sí! ¡Sí! La canción de Cásate Conmigo les tiene preparada una gran sorpresa. Queremos ver cuántos se conocen y premiarlos por ellos. Les haremos tres preguntas. Si ustedes llegaran a cocir en dos preguntas... ¡Ganarán un fabuloso premio! ¡Ah! Deben elegir entre los tres premios. ¿Cómo la modelo? ¡Ay, ay, ay, guapita! Una fabulosa lavadora para su nuevo hogar. ¡Bien! Un espectacular fin de semana. ¡Ah! El caña del mar. ¡Eh! Baby Hotel Hostile. ¡Oh! 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 No puedo creer, no puedo creer. Estoy con el novio. Le da un cariño al novio. Vientra. Lo que tú. No, de nada. Oye, gana. Ahora en este momento vamos corriendo, corriendo. No, de nada. ¡Viva! Aarón, ¿cuál es la fruta pre-enfreída de Tabita? A la una, ¿está seguro? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿No teníamos opción? No. ¡Las vamos corriendo para allá! ¡Ah, mierda! ¡Cuidado con este fruto! ¿No viste nada y no escuchaste nada? ¡Sin soplar, ah! ¿Cuál es tu fruta preferida? ¡A ponerle buena! ¡Ya vamos, papi, ponele! ¡Uy, esta cuestión está atrancada! ¿Y con qué me voy yo? ¿Y yo? Bueno, los novios. ¿A qué sabe usted? Pero si ya no queda nadie. Y a continuación... ¿Por dónde paso? ...dos novios gitanos deciden casarse en pleno invierno. ¿A quién le tienes miedo, Año? La noche. El rito más sagrado de los gitanos, la prueba de la virginidad. Ojalá que no se alargue, que sean las cosas más rápido. Te sientes un poco como presionado, ¿no? Sí, pero esa es la ley de la vida. Pero nomás que aquí se sabe todo. Todo el mundo está pendiente de esa cosa. ¿Ustedes ya saben lo que es el Círculo Más? Círculo Más es el programa de puntos y beneficios más grande de Chile. Acumulas puntos con cualquier medio de pago. Buscas tu premio en el catálogo y lo canjeas. No lo olvides, únete a las miles de personas que disfrutan de los increíbles beneficios de su parte del Círculo Más. Si ya eres cliente de Jumbo, París, Turbús, Easy, Santa Isabel y Entel PCS y estás inscrito en Círculo Más, ya eres parte del programa de beneficios más grande de Chile. ¿Cuál es la fruta preferida de Tabita? La chirimoya. ¿A la una? ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿No tenías opción? No. ¿La vamos corriendo por allá? ¡Ah, mierda! ¡Cuidado con este fruta! ¿Cuál es tu fruta preferida? ¿Cuál es tu fruta preferida? No es que no lo obedezca, sino que me desmoron. Ya, Aarón, la Tabita, hice la pregunta, ¿qué ahora vamos contigo? Siempre me dices, ¡ay, muy desmorona! ¿Qué es lo que te pone por qué de ti? De la Tabita. De la Tabita. ¡Oh, depende, Aarón! ¿Qué horror comete la Tabita? ¡Vamos, rápido, rápido! Cuando se atrasa mucho. ¡Sí! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! Pero la producción, como dijo, se han portado súper bien. Primero que nada, dale las gracias a Dios que él puso en sus corazones. Y dale el segundo premio ¡Se gana la lavadura! ¡Critín! 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 Vamos a terminar de ordenar aquí y nos vamos a ir porque hay que trabajar mañana. ¿Ustedes mañana van a trabajar o no? Sí, sí. ¡Ah, el zapato! ¿Están jugando el dueño de este zapato? ¡Ah, el zapato! ¿Se van a ir más tarde? ¿Cómo van a hacer? No, no hay morro. No, vamos a tener que ir. Yo no hay morro. Bueno, nadie quiere que vayamos, pero igual tenemos que ir con la camiseta. ¿Papá, vayas, hay que trabajar? Hay que bajar. Hay que salir, pues, hijo. Hay que bajar otra. Hay que bajar una ruchula así. Capita, es para pura justa. ¿Tú sabés qué parque es negro? Capita, ponete la filita a ayudar. Que ya, porque ya te casaste, pero por lo menos ayuda a... ¿A dónde nos pedimos? Después de tantas fotos, ¿usted no cree que tenemos que guardar mi guachita? Esta es la triste realidad de uno. ¿O no? Soy tan olvidada esa que se te olvidó de repartir el cotillo. ¡Oh! 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 Bueno, andaremos nosotros ahí. Eso. Pelando cable. Pelando cable, po. Oye, lejos. No, no, hay que tirar el camión. ¿Cómo te la empujar? ¿Empujarlo? 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 No, no, ya tienes que empujar. Uy, ¿qué te pasa? No me tenís. Oye, Aroncito. ¿Por qué están aquí parados? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que tirar el camión? ¿Qué hay que tirar? ¡Vámoslo! ¡Vámoslo! ¡A ponerle buena! ¡Ahí va a empujar! ¡Ahí va a empujar! ¡Uy! ¡Está metiendo trancado! ¡Ya vamos, papi! ¡Pónele! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Dale, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está la mamita! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Primera y última vez que lo llegaste! ¡Valió la pena todo! ¡No! ¡Yo encuentro que todo esto fue precioso! ¡¿Y con quién me voy yo?! ¡¿Y yo?! ¡Bueno, los nobles! ¡Pero si ya no queda nadie! ¡No sé, es que nos vamos, igual nos vamos caminando! Pese a que... a que nos casamos ayer hace unas horas vinimos a trabajar igual acá a las penas ¡Mira, la mía gallita viene de nuevo eso! Respirativamente nos servimos para trabajar. ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué le rey fue aquí! ¡Uy! ¡Qué mala suerte! ¡Yo no voy a llevar a mi esposa como... todos allá, sino que... ...yo voy a tomar nada... ¿O si no se llaman? ¡Si llaman los novios! ¡Yo ahora yo voy a tomarla como un saquito de papá! ¡Como un saco de papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estos novios esperan que el tiempo suavice las diferencias que existen con el papá de Tabita. El gesto de entregarle al día de su matrimonio nos da la esperanza de que pronto volverán a ser la familia feliz que siempre fueron. Bien, ahora vamos a conocer a una pareja totalmente distinta. ¿A quién no le ha llamado la atención el misterioso mundo de los gitanos? ¿Serán todos sus matrimonios iguales? Pedro y Joffi son dos jóvenes gitanos que se conocen hace sólo cuatro meses. Es tanto el amor que tienen estos novios de Villa Alemana que no quisieron esperar hasta el verano, época en que se realizan tradicionalmente los casamientos gitanos a pleno sol y al aire libre. Ellos programaron todo para el invierno con las consecuencias que esto podría tener. En medio de las incremencias del tiempo van a enfrentar el rito más sagrado de su cultura, la prueba de la virginidad. Estamos acomodando las cosas aquí para el casamiento con toda la familia. Va a ser buena esposa. Es importante para que sepa cocinar, mantener a su marido, ayudarle. Ahí viene el novio, recién llegado. ¿Quieres que te ayude yo en algo? Me descansa, mi hijo, por ahora. ¿Está bien? Mejor va bien. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? ¿Mañana va a dormir con el marido? Eso me pone nerviosa. ¿Qué pasa ahí? ¿Va a ver la virginidad de ella después del otro día? ¿A quién le tienes miedo, Añofi? A la noche. A la noche. A la noche. A la noche que se viene. ¿Cuándo vamos a colocar la capa de los novios? Mañana. ¿Qué parte más bueno vamos a colocarla? Bueno, entre más lejos, mejor para nosotros, para que no nos molesten tanto con el ruido. Tienen que estar tranquilos, sí. Como cada matrimonio es una luna de mierda. Sí. Pero nomás que aquí se sabe todo. ¡Eso! ¡Eso! Entre ustedes es más oculto, más privado. Y aquí no. Yofi, explícame, por favor, ¿qué significa esa manzana con esa bandera? Esa manzana es cuando se ve la virginidad. Si sale bien, va disparando la manzana. Y ahí quiere decir entonces que ya está exitoso. Todo salió bien. Mañana se pone la cosa dura. Muy pesado, hay que levantarse temprano. Voy a ir a comprar las flores ahora. ¿A esta hora? 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 Mira, necesito un planchao. ¿Para cuándo? Para mañana, porque mañana me caso. Se fue la gente de la fábrica. Negro y esto, así. Dame una 10. Dame otro paquete. Y hace un descuento a mi amigo, ¿no? Veo que mañana me caso, time me out. Qué mala suerte. ¿Para qué necesitas tanto? Porque estas son especiales, son para mi suegra, para mi cuñada, para mi tía, para mis amigas. Oye, ¿y cómo vas en la noche de boda? ¡Ajú! ¿Pero por qué te pones tan nervioso así eso? Me da miedo. ¿Qué no? Porque de nosotros hay que llegar virgen. Esta es mi última noche de soltero. Aquí estoy, en la cama, cansada. Él se está cumpliendo mi gran sueño, casarme con una mujer que amo. También estoy triste porque voy a dejar a mi papá. Lo único que te dice es que te amo mucho y tú lo sabes muy bien. Sí, está lloviendo y quedamos así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El casamiento de invierno. Por esto nadie no hace casamiento esta fecha. Ahora vamos, dándselo ahí. Adentro. Aquí está el casamiento. Aquí, aquí adentro, pase nomás, pase. Ahora voy a levantar la carpa de los novios, que esa carpa es de ella y mía. Vamos a armar la carpa. ¡Ah, papá! Ahí está el jacuzzi. Con lluvia, con lluvia, con lluvia, con viento, con marea, igual. Espérate, espérate, para colocarlo. Está boteando ahí. Hay que colocar una botea, una fuente. Bueno, ya levantamos la carpa, solamente nos falta la... ¿Cómo se llama esto? Le levantó y no sabe qué levantó. No sé qué es esto. Señor, ¿qué va a ser la vida que está botando la carpa? Esta carpa es de mi mamá. Mi mamá la conocía. Entonces, oye, por eso yo quería salir de la carpa de mi mamá. Entonces, no se puede porque... se puede mojar la gente, el invitado, entonces... Pero igual, en el galpón también está bien, pero igual yo quería más bien la carpa de mi mamá. Yofi siente un gran vacío al no estar con el pilar de su vida, su madre. Ella murió cuando Yofi tenía apenas 14 años. Desde ese momento cayó sobre sus hombros el peso de cuidar a su familia. Se hizo una mujer fuerte, pero hoy siente más que nunca su ausencia. Mi mamá era mi amiga todo para mí y de repente falleció y ahora un día especial que no está conmigo. Entonces, me siento mal. No hay otra bolsita para colocarlo. Para que no se moje. Sí, sí. Porque no estamos cómodos. No, sí. ¡Abre! Aquí a la izquierda, vamos a parar ahí en la tiendita. Aló, necesito un champú. A lo mejor no me van a atender por llegar tarde. Yo estoy todo mojado El Pedrito Llegamos atrasado Y siempre al red La noche tiene que ser atrasada, no yo Muy nervioso Pedrito Qué emoción, qué miedo ¿Está calentito? ¿Cómo es la noche de boda de ustedes, los gitanos? ¿Qué piña, quién? Bueno, ahí se tiene que dar entre los dos La cosa Babito, ¿sabes ahí? Tengo miedo, ¿listo? Sí, yo sé, ¿por qué? Sí Ojalá que no fallen los nervios Y de ese día saben todo Que tengo Mira el fondo, ¿eh? Ese es el reflejo, cómo vas a estar a la noche Fuego Todo el mundo sabe No es algo íntimo Este es el primer día de tu boda Mañana, segundo día Tuermo con ella la primera noche, pero como hermano Como hermano, ya Mañana otra como hermano Ya Y la tercera noche como marido y mujer Como marido y mujer O sea, tú ahí te lanzas Como el dicho chileno Sí Ya, hombre Ya Como el zancudo Oh No vayas a fallar, Pedrito, ¿eh? Eso estamos esperando Ya, mira que Los nervios Los balazos no irán a la manzana Irán para ti Yo ahora me voy a vestir Y yo lo he visto cuando voy a estar lista ¿Lo espero ya? ¿Más rato? Sí, sí, vamos Ya, Pedrito Vale Muchas gracias Ah, pero llegó gente Wow Ni me esperaba esto Por la lluvia ¿Por dónde voy a pasar? ¿Por dónde paso? No sé por dónde pasar Aquí, no sé por dónde pasar Sí ¡Ve aquí! Bueno, en este momento Ella se está sentando al otro lado Y nos podemos sentar Ella y yo juntos Esa es la tradición Después, cuando pasamos Para Caracas a bailar Ahí se puede Se ve hermosa Me encanta No me gusta Me encanta Para ir a traer a la novia La tienen que traer de aquí A esta cortina María Camacho La virgenidad de la ternita Con la manzana Y la traer a la lago Al otro lado Ya significa que ya está entregada Al papá del novio Ahora vamos a ir a buscar a la novia Tengo una especie de disputa Entre la familia del novio Y los familiares de la novia Entonces las familias del novio Están diciendo como que se les perdió Una ojejita del rebaño que ellos tienen Ahora se están expiriendo De ahí el abuelo El papá Los tíos Los familiares de ahí Se le están entregando A los familiares del novio La vida hermosa Me siento contento Feliz de la vida Te lo siento Ahora la novia es tuya ¿Por qué ellas le han dejado A tus familia? Todavía Todavía no Todavía Tienes que bajarse Debajo de mis brazos Te lo he vuelto Y cuando la ves Y yo es mío ¡Vembe! ¡Vembe! ¿Vembe! ¿Vembe! ¿Vembe? ¡Vembe! ¿Vembe! ¿Vembe? 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 Ahora están juntando plata para el papá del novio. Para que pudieran bailar mejor en siete, ocho, vamos, ¡pum! Ya esto se está terminando, pero pasado mañana se va... La vulneración de la carpa. Y ahí se ve la virginidad de la novia. Ahora está por terminar. Estamos listos. ¿Dónde está la novia? ¿Se escapó? ¿Dónde está? Ahí está, mira, ahí llega. Si sigue lloviendo, ¿cómo vamos a quedar aquí? No. 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 Todo lo que quieres. Eso es el HP Pavilion DV2624 con procesador Intel Pentium Dual Core. Todo el estilo y la tecnología que necesita un espíritu creador como el tuyo. El HP Pavilion DV2624 va siempre contigo. Gracias a su bajo consumo de energía estarás siempre conectado. Enamórate de su resistente diseño portátil ultralivial. Diferenciate con estilo. Diferenciate con HP. HP, el computador, ahora sí es personal. Ya esto se está terminando, pero pasado mañana se ve la virginidad de la novia. Estamos listos. ¿Dónde está la novia? ¿Se escapó? ¿Dónde está? Ahí está, mira, ahí llega. Y, bueno, ahí ya está agoteando. Si sigue lloviendo, ¿cómo vamos a quedar aquí? ¿Cómo la voy a colocar en el galpón? Si sigue lloviendo. ¿O tengo que mudar la carpa al galpón? Una de las dos. ¿Entramos? ¿Estamos buscando? Y ahora salió el sol. Con harto frío nomás. No importa. Ahora hay que armarla definitivamente completa, ordenada. Cuando ustedes ya armaron su carpa, comenzaron a dormir juntos. Sí. ¿Y es allí donde no tienen ningún tipo de intimidad? No, nada intimidad. Nomás besos, abrazos, nada más. ¿Y duermen? No, dormimos juntos. Como hermanos, nomás como besos, nada más. Lo vamos a depilar y lo vamos a comer. Vamos a colocar a besos porque va a ser mejor en la carpa. Tienen que sentarse los hombres allá y las mujeres aquí. Estamos de cuadriles. No puedo ni sentarlo ahí. Vamos a ella y yo a almorzar en otro lado. Bueno, somos muy tocachín de México. ¿Qué pasa? Primero el papá del novio, coloca lo que le corresponde, después la mamá y después la parte de la novia. Y después los invitados, los amigos, los familiares, los primos. Pismil de Pepe. Esta plata es para que ellos tengan el novio y la novia y con esa les surgen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí nosotros estamos comiendo y no podemos ir allá nosotros. Al menos yo no puedo ir allá todavía, hasta que me llamen. Papá del novio. Voy a llegar aquí. 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 Fue el Pismil de Seco, Pepe. Ah. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Sí. Gracias, compañero. El chiquipastalés, hasta el suroleto, mentí pelén de... Terminamos, ya tenemos nuestra platita ya. Ya listo. Pero no podemos decir cuánta plata nos juntaron. Eso es el confidencial entre ella y yo. Para mí terminó aquí. Yo cumplí y ya me voy hoy día. Ahora tiene que quedarse el jefe. Esperando la virginidad de la novia. Y hoy día es el día más importante. Más importante y más nerviosa. Miedo. ¿Y hace cuánto que está sintiendo este miedo? De que... De que me pidieron. ¿Cómo que le vaya a decir eso? No se sabe. No puedo dar horas. Eso se tiene que dar la cosa. Entre las dos personas se tiene que dar eso. Yo no puedo decir no a la una y está listo. No se puede. ¿Cómo también existe la posibilidad de que no suceda nada esta noche? También. Ya. Ojalá que no se alargue, que sean las cosas más rápido. Que funcione todo por bien. Pasarse más días. Eso es malo. ¿Por qué? ¿Es mal visto por la comunidad? Por la comunidad. Por mi suegra. Por los demás. Porque piensan otra cosa. Por la gente. ¿Tú sabes? ¿Qué sé? No sé. ¿Qué van a pensar? Se va a complicar la comunidad. Se va a complicar. Ya. Y también que el local, la cancha está arrendada por un plazo. Después se vence el plazo y hay que irse. Para irlo luego, que estamos mojados. Y para que se desocuparan los novios los tres días. Para poder salir de acá. ¿Te sientes un poco como presionado? Sí, un poco sí. Pero esa es la ley de la vida. Ajá. Así es. Así es entre nosotros. Chao. Se atrasa un día, dos días. Lo tenemos que esperar. Unos dos, tres días más. Se va mi hija con mis nietos. ¿Qué indica el rito o la tradición? Tienen que venir mujeres en la carpa. Decirme qué hay que ser, qué es lo que hay que ser. Explicarme. Como yo nunca he tenido tímida. Pero a ti te hubiese gustado que fuese tu madre que le hiciera todo eso. Sí, me hubiera gustado que fuera mi mamá. A lo mejor en este momento te sentirías más tranquila si tuviese el consejo... De una madre. De una madre, ¿no? Que es distinto. Es distinto, obvio que es distinto. Porque una madre y más que yo con mi mamá éramos amigas. ¿Le echas de menos? Mucho. Hoy día quiero ir al cementerio. Cuando termine acá me voy al cementerio y voy a ver a mi mamá. ¿Vas a conversar con ella? Sí. Que me ayude a ella para relajarme, para colocarme nerviosa. ¿Qué? 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 Presiento que ella está acá conmigo mi mamá. ¿Qué? 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 Sí, está nerviosa y... No hay que comprenderla. Es su primera... Primera vez. La novia se fue a arreglar para hacer como un rito así, para que se... Consejos de familia, consejos de mujeres. Ella está amaneciendo, estamos esperando nomás que ocurra todo bien. El momento más esperado por Pedro y Yofi llegó. Esta noche deberán concretar su matrimonio y según el rito gitano, todo el campamento estará a la espera de la prueba de la virginidad que valida este casamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Para una noche de bodas perfecta necesitas tener un look. Con la plancha alisadora de pelo Gama CP3 Turmalina Lacerion es más fácil y rápido lograr un liso perfecto. Además, no quema tu pelo ya que con una sola pasada a alta temperatura tu pelo quedará listo. Esta es la única manera de alisar el pelo sin quemarlo. Descubre tu belleza con Gama Italy, tecnología profesional en belleza. ¿A quién le tienes bien, Yofi? En la noche. Ojalá que no se largue, que sean las cosas más rápido. Todo el mundo está pendiente de esa cosa. ¿Y qué pasó, Ana? Está bien, está bien la muchacha. Fue virgen. Esa es la alegría que hay. Se fueron parecido que en la playa se fueron. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nena qué? ¿Contento? ¿Todo bien? Sí. ¿Y se fueron con su marido? ¿Después porque tiene vergüenza ellos? No quiere salir del auto. No, no quiere hablar, tiene vergüenza, todo eso y... Si se niega, ojalá que le espale el tiro. Le echó a perder la cubeta. Tene, tene. Mi papá está muy nebrioso también. Ha habido mucho nebrio en esta ceremonia. Y la cubeta también. No sé qué pasa si esta cubeta funcionaba perfecto. A lo mejor no se quiere disparar. Bueno, estoy yo contento por ella porque me demostró que me quiere. Porque me entregó... Bueno, en pocas palabras, ya saben. Tiene vergüenza. Pero está súper contenta y más contento yo. Para la aire feliz de la vida. Ya me lo vamos a hacer, ¿y lo le das ahí? Chale, ma. Bueno, ¿qué tenía? Sí, eso, ¿quién pensaba que no le iba a chutar? Después hay que partir esa manzana y para que se sirve el reloj novio. No, finalmente ya somos mares de mujer. Y ahora con esto ya, después más a rato lo vamos a juntar y lo vamos a ir. Porque ya se cumplió el plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!